Hoy tendremos la conferencia número 310 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Hay muchísimas, pero hay alguna que evidentemente ha impactado mucho, una cuestión de un atentado relativamente cerca de aquí a 100 kilómetros en Barcelona. Pero hay otra noticia que ha pasado prácticamente desapercibida y que es de una importancia vital para lo que va a venir próximamente en este mundo. Gracias por ver el video. Como os decía, hoy hay muchísimas noticias. Cada vez, como te retrases algún día en poder presentar la conferencia, hay una acumulación impresionante. Y es que realmente, como dijo Ellen White, todo al fin del tiempo se precipitaría. Todo iría muy rápido. Y así está siendo. Y vamos a ver al final otro escrito de la profetisa Ellen White, en la cual una vez más vamos a ver cómo hay una cierta preparación de un terreno hasta que llegue algo que vamos a comentar y que valdrá la pena que todos conozcáis. Pero eso sí, hoy hay muchas noticias. Y quizás, os voy a decir la verdad, prácticamente una que dé un poco de sonrisa, quizás solo va a ser en este apartado, la creación de Dios. Un apartado que en este caso no va a dejarnos indiferentes porque, como mínimo, es gracioso. Le llaman el combate del siglo, un ganso contra un elefante. Y todo esto pasa en un zoológico de Estados Unidos. Vais a ver que el elefante tiene su terreno, incluido un apartado de agua. Y allí aparece alguien que no le causa mucha gracia, precisamente, al elefante. Y vais a ver qué situación se produce entre uno y otro. Pues ya os decía, quizás es lo único gracioso que vamos a ver hoy. Desde luego los animales, desde la entrada del pecado, tampoco es que entre ellos sean siempre compañeros, ya lo veis. En fin, algún día esto también se va a solucionar. Nos resulta gracioso por una batalla tan distinta, ¿no? De nivel entre un ganso y un elefante. Pero a la hora de la verdad, ya veis que, en definitiva, nadie vence. Solo se pueden ir molestando mutuamente como mucho. Aparte de alguna leve agresión. O no tan leve. Si le toca bien el elefante al ganso, de leve poco. Pero a pesar de todo, todo esto siempre nos da una lección. Podemos ser muy amigos, pero al mismo tiempo puede pasar cosas que hagan que de amistad ninguna. Pero es necesario llegar a extremos violentos. No debería ser así. Los animales también nos dan lecciones, para bien o para mal. Y desde luego algún día tenemos la esperanza que, en la Tierra Nueva, los animales ya no se comportarán así. Volverán a ser como al principio, cuando había armonía entre ellos y también con el ser humano. Pero os decía que esta noticia es una de las pocas que podemos tener como alegría. Hay otra que, bueno, es interesante. Y tiene que ver con arqueología. Encuentran la ciudad romana donde nacieron tres apóstoles de Jesús. Los arqueólogos creen que el lugar de origen de los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe está en la costa norte del Mar de Galilea y se trata de la ciudad de Betsaida. Todos la conocéis por los textos bíblicos, pues ahora parece ser que por fin ha estado localizada. Una vez más, la arqueología sigue dando crédito, como no, a los textos bíblicos, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y ahora ya empezamos a adentrarnos en las noticias que esta semana, desde luego, pocas cosas agradables nos han podido dejar. Vamos primero con Francia. Algo que aconteció allí. Una niña muerta tras empotrar un conductor su coche contra una pizzería en la periferia de París. Y, bueno, no está considerado un acto terrorista del tipo fundamentalista islámico, porque parece ser que no tienen nada que ver con ello, pero sí que fue como una venganza expresamente para ir contra esas personas por cuestiones familiares que terminaron mal. Realmente cuesta entender que se pueda llegar hasta estos extremos. Pero últimamente parece ser que lo de atropellar gente está plenamente de moda y ya nos daremos cuenta sobradamente de ello en lo que viene después de este apartado que ahora adentramos en crisis. La Comisión Europea da por terminada la crisis económica después de diez años. Es curioso porque mientras algunos lo tienen tan claro, hay trabajadores que esto no lo tienen en absoluto nada, nada claro. Precisamente en España, el lugar donde sí, se va contratando mucha gente, pero resulta que son contratos incluso algunos que no llegan prácticamente ni a la semana. Si eso da estabilidad a una persona, ya os podéis imaginar. Pero para algunos ha terminado la crisis. En fin, ¿para quién será? Mirad por dónde. Iberia anuncia a los sindicatos un ERE de hasta 960 trabajadores. No todo va tan viento en popa a toda vela. Otra compañía aérea alemana también ha sufrido algo parecido, precisamente. Apartado para Cataluña. La principal ley de desconexión se presentará a finales de agosto según la ANC. La desconexión entre Cataluña y España. A pesar de todo lo que se va diciendo, se sigue avanzando en esta cuestión. Y mirad qué aparece mientras va sucediendo esto. El Consejo Europeo acepta oficialmente la candidatura de España para albergar la sede de la EMA en Barcelona. Tiene que ver con todo el tema de industria farmacéutica. Y habían varias ciudades candidatas. Pues finalmente se lo lleva Barcelona. Sí, de momento dentro de España. De aquí poco. ¿Será así? Se habla mucho sobre esa secesión o no secesión. Algo está pasando y parece ser que algunas personas relevantes lo deben saber muy bien. Porque no paran de ir entrando grandes empresas y en este caso algo que va mucho más allá de una simple empresa. A lugares como Barcelona. ¿Por qué será? ¿Nos da que pensar acaso? Bueno, pues ahora sí. Ahora nos adentramos de lleno en estas noticias desagradables que evidentemente estaban profetizadas. Isaías, Daniel, Apocalipsis, tres libros que nos hablaban de ello en distintas vertientes. Tenía que ver todo con Oriente Medio, pero evidentemente con una desestabilización a nivel mundial impresionante. Y que tendría gravísimas consecuencias. Y ya las estamos viendo y viviendo. Vamos a hacer hoy algo distinto. Hay tantas noticias al respecto. De muertes y heridos. A mansalva a montones. Evidentemente por los países que ya sabéis. Que venimos hablando de ellos del próximo Medio Oriente, del Medio Oriente, etcétera, etcétera. Incluso más allá. No vamos a ir citando países. Vamos a fijarnos solo en las cifras de muertos. Son escalofriantes. Si alguien tiene ganas de contabilizar, él mismo a mí se me quitan las ganas. Y os diré que prácticamente ponemos siempre lo más destacable. No ponemos cuando es un muerto o dos muertos. Porque ya sería interminable. Pero esto que tanta gente considera, bueno, son cosas que pasan por allí. Son vidas humanas igual que las que se perdieron en Barcelona. Y es triste. Es lamentable. Pero esto sigue aconteciendo. Y evidentemente los medios occidentales llaman más la atención a las cosas que tienen una trascendencia muy directa, muy propia de aquí mismo. Es lógico. Pero a su vez no podemos olvidar el resto de personas. Que siguen sufriendo lo que está aconteciendo a través de esta guerra mundial por etapas. Que hasta el mismo Papa Francisco lo sabe de sobras. Y lo va diciendo. Y aún tantos aún ni se han enterado. Pero la profecía bíblica ya hablaba de ello. Y con esto no estoy dando el crédito al Papa, sino sencillamente estoy constatando que él sabe de sobras lo que están haciendo y lo que van a terminar de hacer en esta etapa final del mundo. Porque ellos tienen gran implicación. Mirad. Si queréis sumar, yo os digo, no diré ni país. Solo mirad cantidades. Están marcadas en rojo. 29. Mientras tanto, eso sí, lo que iremos haciendo es, si hay alguna otra noticia considerable para poder comentar, como esta lo vamos a hacer. Detienen en Lleida, esto también es en Cataluña, una provincia de Cataluña, a un marroquí por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista. No solo pasa guerra allí. Ya hemos hablado tantas veces de esto. También en el mundo occidental, en consecuencia, terrorismo. 26. Detenido un hombre en el aeropuerto británico de Southern por planear un atentado. 2. 2. Y sumando, si queréis. 2. 3. Qatar compra siete buques de guerra a Italia por 5.000 millones de euros en plena crisis con el Golfo. ¿Por qué será? ¿Para jugar a los barquitos? Evidentemente algo se está preparando y de una consideración muy importante. 4. Roma, Estambul y Trump. La peculiar amenaza de un yihadista del Estado Islámico. Un combatiente con acento británico promete matar a los infieles en sus casas y llama al presidente norteamericano el nuevo faraón. Atención, porque ya veis, Roma, Estambul. En fin, ¿qué hay en Roma? Ya lo sabéis, ¿no? Algunos dicen, ¿y cómo puede ser que aún no hayan atacado cuando hablan tanto sobre Roma? Pues bueno, todo tendrá su momento, evidentemente. Y ojalá no lo hicieran nunca. Pero ya sabéis que un objetivo de ellos parece ser claramente que es el Vaticano. Y a alguien le va bien que sea el Vaticano, porque será una excusa fantástica, extraordinaria, para poder irse de allí a Jerusalén. Bueno, en fin, tiempo al tiempo. Pero bueno, sigamos avanzando, porque hay más. 15, 6, 6 heridos, 1 muerto, 9, 1, 1, 7, 9, 5, 40. ¿Os habéis fijado? 40 de una sola vez. Si esto hubiese acontecido aquí, estaríamos hablando continuamente de ello. Ha pasado allá, son 40. Qué diferencia, ¿eh? Pero son personas igual. El hombre detenido con un cuchillo en la Torre Eiffel quería atacar a un militar. 30, 4, 8, 13, 64, 30. Kissinger advierte que la destrucción del Estado Islámico podría llevar a un imperio iraní radical. El exdiplomático reflexionó sobre qué consecuencias podría tener la aniquilación de los terroristas en la región de Oriente Medio. Ya sois, el señor Kissinger, del que tantas veces hemos hablado, que sigue estando aún en la cúspide, a pesar de su alargadísima edad. Y ya sabéis todo lo que ha hecho este señor antes. La historia habla por sí sola. Y ahora ya lanza una advertencia. Si se termina con Estado Islámico, alguien sustituye ese lugar, esa posición de lleno y dice que puede ser el imperio iraní radical. ¿Os dais cuenta qué implica esto? Pues que se prepara otro gran conflicto y las excusas irán saliendo por un lado o por el otro. En París también, seis heridos por un coche que atropella a varios soldados. ¿Os dais cuenta? Y ya aparece el deporte de moda. Decenas. 32, 5. Las Fuerzas Armadas de Turquía y Catar terminaron unas maniobras conjuntas realizadas en el Golfo Pérsico en medio de la grave crisis diplomática que enfrenta el pequeño emirato. Una vez más, ahora Turquía y Catar andando de la mano. En una situación tensa en el Golfo Pérsico. ¿Aún habrá más conflicto? Pues todo apunta que sí. Tres heridos, sí. Arabia Saudita afirmó que continuará su boicot a Doha y mantendrá cerrado su espacio aéreo y sus aeropuertos a las aerolíneas y aviones privados de Catar. La tensión sigue entre ellos. Cuatro, tres, varios heridos. Dieciséis, como mínimo. Treinta, seis, medio centenar. Siete cascos blancos en Siria también. Cuatro soldados y un adolescente. Quince muertos, decenas de heridos. Irán aumenta la financiación de su programa de misiles en respuesta a las sanciones de Estados Unidos. En fin, una vez más, algo se está cociendo a base de bien. Diecisiete muertos, nueve heridos. Netanyahu sobre Siria. El Estado Islámico sale. Irán entra. Fijaos que coincide prácticamente con las palabras de Henry Kissinger. Y ahora lo está diciendo el señor Netanyahu. Pues algo verdaderamente se está moviendo y demasiadas voces empiezan ya a hablar de ello. Parece ser que el Estado Islámico cada vez más vencido, ¿sí? Y ahora Irán va entrando más en ese escenario. Qué malpinta todo. Detienen en Moscú a cuatro terroristas del Estado Islámico que preparaban atentados. Irán podría retirarse del acuerdo nuclear en cuestión de horas si Estados Unidos amplía las sanciones. Y todo apunta que puede llegar a hacerlo. Si se retira de ese acuerdo nuclear, cuidado. Cinco, treinta y ocho, dos, veintisiete y ochenta heridos. Uno, diecisiete, cincuenta y cinco, diez, seis, diecisiete. Y llegamos al que ha acontecido en Barcelona. Fijaos, hemos hablado como si nada de cantidades de muertos en otros lugares, en otros países. Lejanos. Lejanos de nosotros. Pero para los que estaban allí eso es sumamente cercano y próximo. Y para ellos lo de aquí queda muy lejos. Pero la trascendencia mediática se centra aquí. Y verdaderamente es algo triste y lamentable lo que ha acontecido. Muchísimo. Un atropello masivo deja trece muertos y un centenar de heridos en un atentado en la Rambla de Barcelona. Y se ha hablado muchísimo al respecto. Muchísimo. Que si la fecha, que si coincidía con ciertos eventos, que si todo estaba previsto y preparado de antemano. Bueno, ha habido numerología por todos lados. Según muchos, por supuesto. Pero llega un momento en que ya no puedes ir diciendo, mira, ¿por qué es once? Sucede esto. ¿Por qué es tal? Sucede esto. Y ha llegado un momento en que hay tanta cantidad de terrorismo que solo cuando hay algo muy, muy fuerte puede llegar a coincidir en esos aspectos. Pero ahora ya todo está en un camino de descenso absoluto, total. Y esto ya no lo importa a nadie. Y ya no importa si es un día u otro. O si eso coincide con un eclipse o con una marmota. Es igual. Está sucediendo el caos por todos lados. Y el texto bíblico nos decía que la gente tendría temor por las cosas que sobrevendrían en la tierra. Y así está siendo. La gente tiene temor de lleno. Y sí, en Barcelona ahora hay toda una gran manifestación donde se dice no trimpó o no timpó, no tengo miedo. Pero la verdad suena un petardo y todos salen corriendo. Es lógico. Claro que es una forma de querer mostrar que no van a cambiar nuestro modo de vida, etcétera, etcétera. Pero os dais cuenta cómo en el fondo, cuando actúan, son capaces de arrasar por donde sea. Evidentemente esto todo lleva un propósito. Y es que el terror esté por todas partes. Pero ¿quién está detrás de los que están gestionando todo esto? ¿A alguien le interesa que esto suceda ahora aquí? Pero sucede aquí, sucede en otros lugares, en modos distintos o casi prácticamente iguales también. ¿Con qué objetivo? ¿Os habéis fijado que después de esto siempre hay encuentros ecuménicos? ¿Siempre hay una forma de ir todos juntos bajo un mismo paraguas? ¿Y que alguien siempre tiene una voz cantante dando el pésame a todos esos lugares reconocido como potencia moral mundial, llamado Papa? Pues eso es lo que está aconteciendo. Y ese ecumenismo de la sangre del que tanto el Vaticano está hablando, por algo es. Todo esto no está sucediendo porque sí. Algunos solo se quedan con el margen de que esto tiene que ver solo con terrorismo islamista radical. Pero ¿quién está moviendo en verdad los hilos por detrás? ¿Quién generó el mismísimo islam? ¿No fue el Vaticano acaso? Ya hemos hablado de ello más de una ocasión. Pero todo esto evidentemente los medios públicos no se van a hacer con lo más mínimo. Llamó la atención 13 personas fallecidas. Parecía una vez más el sello, la marca de todo ese terrorismo que tenía que ver con cuestiones que van mucho más allá de terrorismo normal. Hemos visto también como, bueno, han habido después más personas al respecto. Hasta 15, entre unos y otros que han caído de los dos lados. Pero ¿qué más ha llegado a suceder? La gente preguntándose, ¿todo esto responde a que todo estaba premeditado? Algunos decían, hacía dos meses, desde la CIA habían avisado al gobierno que esto podía suceder o al ayuntamiento de Barcelona, lo han desmentido. No fue así. Claro que puedo decir, bueno, lo dicen y no es verdad. Bueno, pero oficialmente al menos es así. No se sabía. Y si se sabía, pues ha acontecido igual. Sea como fuere, los muertos han estado y ha sido un drama absoluto aquí. Y no ha terminado. No ha terminado aún. La operación policial sigue en su curso y aunque todos los que estaban implicados más directamente ya están, aún hay algunos con contactos que quedan por seguir investigando. La ramificación es tremenda. Eso sí, los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica de Cataluña, desde luego han hecho una labor impresionante o al menos así queda manifestado en los servicios públicos que han hecho investigaciones, detenciones, abatimiento. Ha sido impresionante. Bueno, todo esto, algunos decían, repercutirá en el tema de la independencia de Cataluña. Unos dicen que para bien, otros para mal. Desde luego al menos lo que es la policía ha quedado en lo más alto en este caso. En fin, una vez más sobre esto se puede llegar a hablar mucho. Pero es curioso porque algunos, si hubiese esto pasado, nada, unos pocos días después, hubiesen dicho que algo que pasaba en los cielos en ese momento era clave para que esto aconteciera y sería un señal del fin de los tiempos absoluta. Y ya veréis de qué hablo más adelante. En fin, una vez más, todo esto es un drama tremendo. Todos esos muertos, todos esos relatos de cómo aconteció, incluso personas llegadas a nosotros que tenían que estar por ese lugar y gracias a Dios no lo estuvieron en ese momento oportuno. Pero otros sí estuvieron allí. Y ya veis cómo llegaron a terminar, tristemente. Y el temor, el miedo, gente tomando represalias contra gente que son musulmanes y nada tienen que ver con cuestión de terrorismo. Pero ya sabéis, ellos se sienten también amenazados. Hay mezquitas que han recibido ya problemas por parte de personas de por aquí, se supone. En fin, todo esto que genera una confrontación terrible de odio, que a veces se puede llegar a expresar y a veces no, donde pagan justos por pecadores, tristemente. Pero esta es la realidad. Se está haciendo que la población, unos quieran estar mucho más unidos y otros deseando lo peor a los otros. Cada vez más radicalismos, cada vez más problemas. Y todas estas imágenes que pasaron en las ramblas de Barcelona quedarán en la retina de muchos por mucho tiempo. Los Mossos vinculan los atentados en la Rambla y Cambrils, que estaba también a unos 100 kilómetros de Barcelona hacia el sur, nosotros es 100 hacia el norte, con la explosión de una vivienda en Alcanar. Porque antes hubo esa explosión. Ahora dicen que entre esos restos parece ser que también están precisamente alguien. Y es el imán de Ripoll. Ripoll está en nuestra provincia, ya prácticamente en el Pirineo, en la frontera de la zona con Francia, allegándose por allí. Y el imán, dicen que nunca destapó o parece ser que se pensaban que podía llegar a unas personas jóvenes que no eran radicales para nada, en poco tiempo girarles la cabeza y hacerles participar de estos atentados. El cuerpo del imán se encontró, parece ser, precisamente en Alcanar. Y en Alcanar, pues no solo murió, parece ser, el imán. Estaban preparando bombonas de butano a montones, a montones, para cargar tres furgonetas. Y dicen que su objetivo en verdad era la Sagrada Familia. Sí, el templo de la Sagrada Familia, el templo católico visitado por multitudes. Que aún no está concluido. Y que si hubiese sucedido eso, desde luego tendrían que volver a empezarlo, con los años que llevan y así. Bueno, explotó todo allí lo que preparaban. Y eso sirvió para que después hicieran esos ataques a la desesperada. Pero ¿cómo puede ser que unos jóvenes que no eran para nada radicales y terminaran haciendo todo esto en tan poco tiempo? Una vez más, también apareció el documento, el pasaporte de algunos de ellos en las furgonetas. siempre parece ser lo mismo, ¿no? Son cosas que dan que pensar. Pero desde luego, los hechos están ahí. Y una vez más, muertos por todas partes. Aquí vemos el momento cuando abatieron a esos cinco terroristas, o presuntos terroristas, dicen, murió también una mujer. Y aún hubieron más cosas. Dos muertos por un apuñalamiento múltiple en Turco, en Finlandia. Más de lo mismo. No ha tenido la misma trascendencia, pero en cambio, también aconteció después de lo de Barcelona y de Cambrils. Tres, por otro lado, tres muertos más. Y mientras todo eso va pasando, Erdogan pide a los turcos de Alemania que no voten a Merkel, el SPD o los Verdes. El ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, critica esta injerencia inédita en la política nacional alemana. Fijaos cómo Erdogan se está ganando amigos por todas partes. Más bien lo contrario, con excepciones como Qatar. Y ahora se pone de lleno con las elecciones en Alemania. Y veremos que aún hay más respuesta a todo esto. No terminó así como si nada. Mientras tanto, en Francia, la policía detiene a un hombre con una pistola falsa en la estación de trenes de Nims. Y esto es Francia, ya lo veis. Sigamos sumando. Siete, siete, dos, veinticuatro. Y aquí tenéis, volar la Sagrada Familia con la madre de Satán era el principal objetivo de los terroristas. Es curioso, ¿eh? Querían volar la Sagrada Familia con un explosivo, un tipo de explosivo muy casero que se dice, o le llaman la madre de Satán. ¿Os dais cuenta? ¿Satán contra quién? Contra la Sagrada Familia de quién? ¿A quién pertenece? Al catolicismo, al Vaticano. Ah, o sea, Satán directamente contra el Vaticano. ¿Esos son los conceptos? En fin, fijaos cómo las cosas pueden hacer pensar y mucho, ¿eh? Porque las mentalizaciones se van trabajando a la perfección. Y antes os decía, ¿cómo puede ser que jóvenes terminen pasando de un lado a otro radicalismo y llegar a hacer todo esto? ¿Será que se les está trabajando la mente tipo hipnosis? ¿Se los programa? Si aparece gente de su alrededor, incluso maestros, decían que para nada ellos eran así y en pocos días, cambio radicado. ¿Quién está moviendo los hilos por detrás? Sigamos sumando, 20. Y ahí tenemos a Erdogan, al ministro de Exteriores alemán, le dice, ¿quién es usted para hablarle al presidente de Turquía? Las relaciones entre Ankara y Berlín atraviesan por una etapa de creciente tensión política. Y ya sabemos cómo va a terminar Turquía. Dedicamos todo un tema a eso. La profecía sigue estando ahí. Ataque terrorista y deja varios muertos también en otro lugar. Tres, por otro lado. Mientras tanto, en Barcelona, el rey, gobierno y generalitat, juntos en la misa de homenaje a las víctimas. La Sagrada Familia celebra una misa en homenaje a las víctimas y por la concordia. Y ahí está, todos juntos. Todos. ¿Y qué iban a hacer? ¿Qué iban a tratar? Pues claro, en la misa empiezan a decir, toda esta realidad padecida por el pueblo se transforma en una situación de paz y en una convivencia que promocione y respete los derechos humanos, superando toda diferencia y exclusión. Y bueno, siguen hablando sobre toda esta cuestión, en definitiva, para conseguir un apoyo, una solidaridad entre todos. Y todo esto, auspiciado por quién? Ya lo veis. Todos los dirigentes a una misa. Bueno, luego sí, se iba a hacer aún otra no misa, pero sí ceremonia mortuoria por los difuntos, en plan ecuménico, en otro lugar. Pero el primero, allí. ¿Por qué será? Vamos sumando tres. Otro. Ocho. Dieciocho. Doscientos. Casi nada, ¿eh? Sean de un bando de otro. Nueve. Líbano frustra un ataque suicida en un avión de Australia a Emiratos Árabes Unidos. Y hay miedo a volar incluso, porque ya os dais cuenta, en nada puede saltar todo por los aires, aunque para eso hay tantos controles para evitarlo, ¿no? Dicen. Ahí abaten el autor del atentado en Barcelona. Iba con un cinturón de explosivos falso, como parece ser que sus compañeros también llevaban. Pero al grito de Allah o Akbar, Allah es grande, pues lo abatieron. Una escuela de preescolar en Bélgica observa signos de radicalización en algunos niños. El documento presentado por el centro incluye el caso de un niño que amenazó con matar infieles y llamó cerdos a sus compañeros. Es el primer caso de este tipo que se aborda en todo el mundo, dicen. Bueno, pues si la situación se empieza a detectar ya en preescolar y en este caso en Bélgica, ya podéis imaginaros qué mentalizaciones hay por detrás para llevar estas cosas a los pobres críos. Trump implica a Estados Unidos más a fondo en la guerra de Afganistán. Sí, y ahora no tienen a Rambo. Una vez más, donde todo empezó prácticamente allí, Afganistán. Y donde ahora puede haber aún otra vez más tropas. Y Trump dice que intervendrá no para reconstruir la nación, sino para matar terroristas. Y lo bueno es que no nos hablan qué más hay por detrás de toda esta cuestión de mercado de opio y tantas cosas más y jesuitas implicados. En fin, todo eso queda al margen, por supuesto. Pero ha habido respuesta. Los talibanes advierten a Trump de que Afganistán será el cementerio de Estados Unidos. En fin, que el panorama ya veis cómo está. 2001-11-S, ¿lo recordáis? En consecuencia empezó todo el contraataque de Estados Unidos. Daniel 11 empezaba allí de lleno. Esos versículos finales del 40 al 45. Han pasado ya unos años y aún estamos en esos versículos finales de la profecía. Las que van a llevar al retorno de Cristo. Pero que antes aún deberán pasar más cosas y que debemos conocer, por supuesto. Dejamos todo ese tema, pero seguimos viendo algo que no puede hacernos la más mínima gracia. En este caso, migrantes, rescatados 500, recuperados 8 cadáveres en el Mediterráneo, partían desde Libia. OIM rebaja 70 a los inmigrantes muertos o desaparecidos en Yemen en dos días. Mientras tanto, en Kenia, en África, las terribles secuelas de las presidenciales. 24 personas muertas, incluyendo una niña de 9 años. Disturbios por todos lados. En la India, en Asia, desgarrador. Decenas de niños mueren en un hospital indio al cortarse el suministro de oxígeno. 32 niños muertos porque dicen que no pagaban el suministro de oxígeno y lo cortaron. Eso sí, la nación potencia nuclear. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y en Filipinas, la guerra contra las drogas de Duterte deja 32 muertos en el día más sangriento de Filipinas. Pero ya llevan más de 3.500 muertos a manos de la policía. Está haciendo una limpieza impresionante. Solo mueren aquí estos, los implicados en esta cuestión, o también por en medio secuela algún otro. Difícil de saber. ¿Os habéis dado cuenta en lo que llevamos de conferencia qué cantidades de muertos y desgracias? ¿No nos damos cuenta que esto no es normal? ¿Que se está avecinando todo de un modo impresionante como nunca? Pues preparados, porque después de ciencia y tecnología aún tendremos apartados que no pueden dejarnos indiferentes y que se suman a más de todo esto. Pero entramos en este. Ciencia y tecnología crean un dispositivo al estilo Star Trek capaz de curar cualquier órgano con un solo toque. Científicos de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos han creado una tecnología que puede generar células de cualquier tipo en el cuerpo del paciente para fines regenerativos. Bueno, pues realmente una vez más avances impresionantes. Pero también mirad esto. El gobierno planea caminos eléctricos para Tel Aviv a Eilat. Están hablando de Israel en este caso. Ya veis todo un carril para vehículos en los cuales los coches eléctricos puedan circular y que además se van recargando por sí solos allí a circular por ese carril. Pronto, ya sabéis, todo el mundo lleva la tendencia hacia esto. El ejército de Estados Unidos posee un polvo mágico que genera energía a base de agua. Un kilogramo de ese material puede producir 220 kilovatios de energía en solo tres minutos. Como avanza todo, ¿eh? Claro, lo peor es que esto a veces va a parar a manos de quien ya sabéis, te va a militar. Desarrollan un parche inyectable para reparar el tejido de órganos dañados. Esto ya veis, es parche directamente. Y aún hay más. Surge un robot al estilo Terminator que sabe regenerar sus lesiones. La robótica copia de la ciencia ficción, otro nuevo y algo aterrador avance. Androides capaces de curarse a sí mismos. Bueno, aquí se da toda la explicación también de cómo funciona esto. Lo que parecía ciencia ficción, cada vez más una realidad. Tabiques de plástico, una solución barata y ecológica para salvar al planeta. Si os dais cuenta, antes hemos visto un carril para coches eléctricos. Ahora esto, que tiene que ver todo con medio ambiente. ¿Con qué más? En consecuencia, laudato sí, la encíclica del Papa. Ya veremos algo más posteriormente después de todo esto. Pero ya veis, reciclando aquí todo tipo de plásticos, absolutamente todos, no solo unos, todos. Y hacen este tipo de ladrillos que sirven para hacer viviendas. Todo se aprovecha, dicen que no causa daño alguno, aunque pueda respirar allí. En fin, la ciencia sigue avanzando. Y dejamos ese apartado relativamente tranquilo para hablar ahora de otro que ya empieza a ser no tan tranquilo. En este caso, Latinoamérica. Nos centramos primero en Colombia. Himno para recibir al Papa en Colombia. Sí, han hecho un himno. Francisco viajará a Colombia del 6 al 11 de septiembre. O sea, una vez más se nos va a girar trabajo. Porque algo hará importante allí, por supuesto. Y ya lo analizaremos, si Dios quiere, en su momento. Pero hay todo un himno. Y desde luego podéis fijaros en la musiquita y podéis fijaros en la letra. Qué bien se lo montan para promocionarlo todo. He oído bien la letra, ¿no? Ya no digo nada de la musiquilla. El día que la gente que ha participado en esto sepa la auténtica verdad, seguro que se acordarán mucho de esa letra y le harían decir absolutamente todo lo contrario. Pero qué bien han trabajado para conseguir un objetivo en Colombia. Y desde luego, ahora sí, el Papa podrá ir allí, podrá hacer lo que quiera y dar su mensaje. Y tantos, que ya les dirá bien, ignorando que en verdad fueron los mismos jesuitas los que generaron todo el conflicto del terrorismo allí. Qué lástima. Por no indagar, por no buscar, por desconocer la historia y por desconocer la palabra de Dios que ya nos advertía de todo eso. Tanta gente sigue en la ignorancia. Y ya veis qué recibimiento. Y ahora me pregunto, si hacen esto con un Papa, que no harán cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús. Apartado para Venezuela. El Vaticano pide suspender la constituyente en Venezuela porque fomenta la tensión. ¿Sabéis? Se ponen de lleno en la cuestión política. Aunque digan tantas veces que no. Pero también habla el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre la crisis venezolana. Amenaza la seguridad y prosperidad de nuestro país. Ya está diciendo que esto no puede seguir así. Que también, como es un problema para ellos, pues tendrán que intervenir, ¿no? Bueno, hablan del narcotráfico, del flujo de inmigrantes. La excusa ideal. Venezuela investiga muerte de 37 personas en una cárcel. En fin, por si no es poco lo mal que lo pasan. Encima, esto. Pero en Venezuela también se habló sobre paz y seguridad. La temeraria amenaza de Trump pretende arrastrar a América Latina hacia un conflicto en la región. Este viernes Trump aseguró que Washington maneja muchas opciones respecto a la situación de Venezuela y sostuvo que no descarto una opción militar en el país. Y esto sí que es preocupante. Porque si ahora ya están como están, como todo se ha arrastrado además a una guerra, que no pase nada. Porque Venezuela evidentemente no va a ser el único país implicado. Y recordad una vez más lo que tantas veces hemos dicho sobre Latinoamérica. Estados Unidos tuvo un informe que mostramos hace muchos años, preveyendo que habría una gran guerra en Latinoamérica. ¿Por qué lo sabrían? Bueno, pues el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, llegó a decir, la temeraria amenaza del presidente Donald Trump pretende arrastrar a América Latina y el Caribe a un conflicto que alteraría permanentemente la estabilidad, la paz y la seguridad en nuestra región. Paz y seguridad. Lo recordáis, ¿no? Las palabras de Jesús. Cada vez suenan más por todos lados. Y cada vez la paz y seguridad va menos. Y aún será peor. México. Tres muertos y dos heridos tras un tiroteo en una playa turística. Un motín en una cárcel de Tamaulipas deja nueve muertos y once heridos. Hallan una fosa clandestina con seis cadáveres junto a un centro comercial en Acapulco. Casi nada, ¿eh? Pero también en México salen unos dibujos animados. Atención a este vídeo, porque ya estuvimos hablando sobre el fenómeno de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Pero ahora preparan una película de animación en 3D precisamente sobre la Virgen de Guadalupe. Promoción a tope para un país que tristemente lo que menos necesitas eso. Tomen nota del título de esta película, Tepeyac, porque dará mucho que hablar. Es un ambicioso proyecto cinematográfico en 3D sobre la Virgen de Guadalupe. Tepeyac cuenta la historia de cómo la morenita elige a Juan Diego para ser su mensajero. Juan Diego es el elegido, pero es un elegido atípico, porque no es un gran héroe, no tiene poderes mágicos, no es aparentemente un gran guerrero, pero como todo elegido va a contar con mucha ayuda y con muchos compañeros de camino que le van a ayudar a cumplir su misión. Una misión de la que depende la paz y el nacimiento de la gran nación mexicana. Al proyecto se ha sumado el director Enrique Navarrete, que trabajó en grandes producciones de DreamWorks como El Príncipe de Egipto, Madagascar o Shrek. Estoy muy, muy orgulloso de ser el director de esta película, porque creo que es la historia clave de la mexicanidad. Los principios que la Virgen de Guadalupe nos transmite son los principios justamente que debemos de darles o heredarles a nuestros hijos. Yo me siento como una especie de Juan Diego Moderno, que tengo que ir y contar esta historia. Contar esta historia que ocurrió en 1531 en el ferro de Tepeyac, de la forma que nosotros lo estamos contando, nunca antes se ha hecho. Tepeyac es un proyecto muy grande, muy titánico, que requiere el esfuerzo y el apoyo de mucha gente para que estos grandes mensajes, esperanza, de fe, de amor, logren impactar no solo a México, sino a todo el mundo. La cinta tiene un presupuesto de casi 6 millones de dólares y ya se han sumado muchos inversores y patrocinadores que quieren que se estrene también en el mercado internacional. Y aunque el proceso de preproducción está muy avanzado y sueñan con estrenarla el 12 de diciembre de 2018, para conseguirlo buscan otros enamorados de esta historia que quieran invertir y ayudarles a llevarla a todos los cines del mundo. Ya veis, no solo es para México, debe ser para todo el mundo, quieren que se estrene en todas las salas de cine que puedan. ¿Qué promoción tan impresionante del Vaticano por detrás? Una producción enorme, muchos millones de dólares. Pero claro, si todo esto tiene que servir para que queden como los número uno por todas partes, dinero muy bien empleado para ellos. Lástima que los de la causa de Dios no hagamos lo mismo. Bueno, una auténtica lástima, sí. Guatemala, brutal ataque de la Mara Salvatrucha contra un hospital en ese país, donde también causaron estragos. Ahora, atacando incluso hasta hospitales. Evidentemente para liberar a alguno de los suyos. Qué panoramas hay por todas sus partes. Pero aún hay peor, guerras y rumores de guerras. Se siguen añadiendo. China amenaza a la India con una guerra si no retira a sus tropas de una tensa zona del Himalaya. Llevan tiempo ya disputándose esa cuestión. Pues ya lo veis cómo está todo. Tensión también allí. Trump advierte a Corea del Norte. Se encontrarán con una furia y un fuego que el mundo jamás ha visto. Fueron unas declaraciones contundentes. Bueno, pues evidentemente por parte de Corea del Norte tampoco se quedaron calladitos al respecto, como podéis imaginar. Amenazaron con atacar la base de Estados Unidos en Guam tras la advertencia de Donald Trump. Y así la tensión sigue creciendo. Pero mientras, en otro lugar, también guerras y rumores de guerras. El ejército de Grecia preparado para un posible enfrentamiento con Turquía. Os decía, Turquía, pocos amigos se está ganando. Solo los que pertenecen al mundo del Islam en concreto. Y no todos. Pues ya veis en este caso. Hasta Grecia enemistados con Turquía. Ya no solo Alemania. Ni otras potencias occidentales. Trama asegura que no descarta opción militar en Venezuela si es necesario. Por todos lados. Temor. Y en Moscú, la península coreana está al borde de una guerra que provocará un colapso mundial. Estos dicen desde Moscú. Un colapso mundial si se llega a producir ese conflicto. Volveremos a otra gran crisis. Noticias también de animales muertos. Ha habido más. Unas cuantas más. Solo os pongo una aquí. Sobre 1.100 vacas que sospechan que mueren de botulismo en una granja. En fin. Todas las profecías se van cumpliendo una tras otra. No paran. Pero a una velocidad vertiginosa. Y ahora llegamos a ese apartado que no sabes cómo calificar. Sí, hay cosas que realmente no se entienden por más vueltas que le des. Hot Water Challenge. ¿Qué es esto? El peligroso juego de niños que ya se ha cobrado una víctima. ¿Y en qué consiste? Pues mira, que unos a otros se atacan con agua hirviendo. Sí, lanzada sobre el rostro. Ya veis el panorama. Y algunos hasta se lo hacen ellos mismos. Y algunos se la beben. ¿Esto es normal? ¿A quién se le ocurre hacer esto? ¿Un niño puede ser tan cortito para hacer esto y que como si nada? ¿No pensando en las consecuencias? Bueno, pues parece ser que últimamente esto sucede. ¿Qué está pasando en la cabeza también de los niños? Todo esto influenciados evidentemente por modas que pueden aparecer por internet o a saber cómo. ¿Qué está pasando? ¿Esto es normal? Llega un momento en que ya no sabes cómo clasificar las cosas. Pero hay algo que sí sabemos clasificar también como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasaba? Sí, inmoralidades, pero también una violencia inusual hasta que Dios dijo hasta aquí habéis llegado. Desfase en Baleares, en las lisas Baleares, cerca de aquí. Turistas duchándose en los balcones y masturbándose en la calle. La moral ya desaparece. Atención, padres, dicen aquí. Disney incluye pareja lesbiana en episodio de Doctora Juguetes. Claro, y los padres dejan a los niños que vean el canal y allí están los niños viendo la tele tan tranquilos y los conceptos que les van poniendo ya veis de qué tipo son. Todo lo contrario a lo que la voluntad del Señor dice, por supuesto. Científicos crean las primeras hormigas mutantes. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con los días de Noé y demás? ¿Qué hicieron en los días de Noé? Ya lo estuvimos mostrando en los temas de los antediluvianos. Tenemos manipulación genética. Y Dios dijo, hasta aquí habéis llegado también. Pues ahora los expertos lograron quitar un gen esencial para que las hormigas se comunicaran, descubriendo que este era tan esencial que provocó que hasta el cerebro de los insectos se desarrollara distinto. En fin, se está jugando a ser Dios. ¿Y de qué modos? Pero bueno, otra noticia de estas que parecía de según qué país de esos tan rurales. 15 adolescentes marroquíes contraen la rabia por practicar sexo con una burra. Desde luego, si hay que hacer un adjetivo de las personas que hacen eso, ya prácticamente la última palabra lo dice todo. Y ya veis qué les puede llegar a suceder. Todo por hacer esta barbaridad. Dice que incluso el dueño del animal, viendo harto de las habladurías, terminó sacrificando al animal. Esto que estamos viendo aquí, que dices, esto da asco, es repelente, pues para tantos otros no es tan repelente. Un joven muere asfixiado mientras mantenía sexo con una anaconda. Sí, sí, lo habéis oído bien. Pero es que ya lo había hecho con otros animalillos también. Y al final, mira por dónde, pues terminó fatal. Y todo esto, ¿no lo hacían también las naciones paganas? ¿No lo hacían antes del diluvio y lo hacían también después? ¿No sacó Dios de delante de su pueblo a las naciones cananeas y demás que hacían barbaridades también de este tipo? Cerdos modificados genéticamente podrían ser donantes de órganos para humanos. Casi nada. Científicos lograron modificar el código genético de los animales para evitar infecciones virales latentes. De prosperar esta técnica podría llenar el camino hacia el trasplante de órganos de cerdos a humanos. Bueno, una cuestión también para pensar, sobre todo a nivel bíblico. Si dice la Biblia que no puedes comer cerdo, ¿te podrás poner algún órgano de cerdo? Bueno, ahí queda. Pero ya veis todo lo que está pasando, porque el hombre hace todo este tipo de cosas. Ahora los investigadores necesitarán modificar los genes del cerdo para evitar la generación de una reacción del sistema inmunológico humano y para prevenir interacciones tóxicas en la sangre. Estos pasos serán probablemente más desafiantes. En fin, ahí queda toda la cuestión. Una pelea entre dos mujeres acaba con más de 100 disparos. Una pelea protagonizada por dos mujeres en un aparcamiento de la ciudad de Tuscalosa, en Alabama, en Estados Unidos, atrajo una multitud para contemplar el espectáculo marcial. Varias personas también decidieron unirse a la pelea, que derivó en un tiroteo con más de 100 disparos efectuados. El vídeo muestra al menos a dos personas disparando contra vehículos, algunos de los cuales trataban de abandonar la zona. Como un espectáculo de película. Pues sí, y vais a ver el vídeo si queréis, porque esto no es película, es realidad. ¿Mal? Desde luego, cuando pienso, cuando se describe en la Biblia los días llenos de violencia antes del diluvio, no puedo pensar en otras cosas que algo así. Personas que se pelean a saber por qué, y en este caso ya veis dos mujeres, y de los otros a mirar, a ver cómo termina esto, y encima a pegarse tiros. Como si nada, como si los disparos fueran de risa. ¿Hasta qué punto se está llegando ya? ¿Creéis que Dios puede llegar a tolerar esto ya mucho más? Estamos llegando al mismo tiempo, antes del diluvio. Y aún no nos damos cuenta. En todo, ¿eh? En todo, ¿y aún hay personas que dicen que las profecías son tonterías? Pues no sé qué quieren ver más, pero aún verán más seguro, porque argumentos les van a quedar cero para ir contra la palabra de Dios. Momento del ataque de un hombre armado con cuchillo contra transeúntes en Rusia. Sí, también. Siete heridos. ¿Empezó a apuñalar gente? Porque sí. ¿Y esto es normal? Bueno, pues aún hay más cosas. Hallan 12.000 páginas de pornografía infantil en México. 12.000. No es solo cuestión de curas pedófilos, ¿eh? Allí entran muchas otras personas que seguro que no son curas. Pero aquí da igual si eres cura o no. Es podredumbre humana. Absoluta. Y, por supuesto, todo esto va más. Pero también han habido accidentes. Tres personas mueren al estrellarse una avioneta en Suiza. Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrella frente a las costas australianas. También con algunos muertos. Cuatro turistas españoles y un conductor indio muertos en un accidente de tráfico en la India. Y en China, 36 muertos al menos por un accidente de autobús. Al menos 37 muertos y 130 heridos por una colisión frontal de dos trenes en Egipto. Mueren cuatro militares emiratíes al estrellarse un helicóptero en el Yemen. Dos muertos tras el accidente de un helicóptero policial durante las protestas de Charlottesville. Sí, ya sabéis, es el problema que hubo de racismo, dicen, que está, por lo que me han contado personas que me han llamado desde Estados Unidos, generando un malestar tremendo. Y que algunos aprovechan a decir que esto va a terminar en una guerra civil y que esa guerra civil va a llevar a la esclavitud. A ver, debemos empezar a poner las bases bien, porque si partimos de una base equivocada podemos terminar no sé dónde. Y eso está pasando en algunos predicadores que van de alarmismo absoluto. Fijaos que lo que estamos presentando gracia no hace en ningún lado, pero no podemos pasar al extremismo del alarmismo más absoluto y radical porque llevamos malas bases. Y además vamos a llevar a la gente a la mentira, al engaño y en consecuencia a la perdición. Porque podemos hacérselo pasar mal antes de tiempo y eso no toca. Algunos predicadores están diciendo que esto lleva a guerra civil. Es cierto, podemos llegar a ver hasta ejército en la calle. De hecho, las cartas Illuminati y New World Order, de las que tantas veces hemos hablado, hablan como de una ley marcial. Pero eso no se va a prolongar en el tiempo generando esclavitud. Porque hoy, precisamente al final, tendremos una cita de Ellen White en la cual habla de por qué vendrá esclavitud al fin de los tiempos. Porque volverá esclavitud al fin de los tiempos. Pero no la esclavitud que algunos están predicando desde los púlpitos, llevando un nombre que incluso se hacen llamar adventistas. Y no estoy hablando de gente de la denominación directamente, sino de gente que se ha apartado de la denominación, pero siguen ostentando ese nombre. Pero que también van diciendo cosas que no tocan. Recordad lo que os he dicho. Al final de esta conferencia tendremos una cita aclarando esto. Pero no os dejéis arrastrar por personas que ya os crean un alarmismo absoluto para que os vayáis todos de Estados Unidos corriendo a vuestros países latinoamericanos. Y me dirijo especialmente a los que sois latinoamericanos que vivís en Estados Unidos. Porque en vuestros países latinoamericanos tampoco lo vais a pasar nada bien. Nada bien. Porque como lo que venga es guerra allí, ya me diréis qué vais a hacer. Algunos dicen, no, por la ley dominical hay que salir ya por el chip que van a implantarnos. Y en los otros lugares, ¿qué os van a hacer? ¿Os van a dejar tan tranquilitos? No generéis alarmismo antes de tiempo. Las profecías se deben saber cómo son, cómo funcionan y cómo se van desarrollando. Pero no podemos aplicarles cosas que no son correctas. Porque eso es una gran responsabilidad. Ya hablaremos al final de eso. Mientras tanto, un helicóptero militar se estrella en Hawái con cinco personas a bordo. Al menos 23 muertos y 81 heridos tras descarrilar un tren en India. En Estados Unidos ha habido otro accidente de tren con 30 heridos. Ha habido también un accidente de circulación en Mallorca con tres muertos y algunos heridos. Es un continuo. No paran. Diez desaparecidos al chocar un destructor de Estados Unidos con misiles con un carguero mercante. Y aquí solo ponemos los más representativos. Y el lenguaje lo dijo al fin de los tiempos, accidentes en vías ferroviarias, de circulación, de lo que sea. Cuando prácticamente iban en poco más que patinete. La profecía se sigue cumpliendo. Y delante nuestro, como nunca. Desgracias. Al menos 13 muertos y 49 heridos al caer un árbol en una fiesta religiosa en Madeira. Sí, una fiesta religiosa. O sea, es curioso. Estaban todos allí y de repente se desploma un árbol muy viejo y causa la muerte de 13 personas. ¿Qué estaban haciendo allí? Pues mira, por donde. Estaban en una romería de Nuestra Señora del Monte. Pues parece ser que la Señora del Monte no ababa mucho a sus feligreses, ¿eh? En fin. Lo que hace la idolatría y la ignorancia bíblica. Claro que eso ha pasado allí. Podría pasar otra cuestión. Pero mira, fue allí. Junto. Justo. Haciendo una cosa que no tocaba. Ahogamientos. 305 personas han muerto ahogadas en España hasta julio. 39 más que en 2016. Y cada día se van añadiendo. Pestes. El número de casos de cólera en Yemen alcanza el medio millón, según la Organización Mundial de la Salud. Terremotos. Impactantes imágenes tras fuerte terremoto que sacudió el centro de China, que ya deja más de 100 muertos. Pero no ha sido el único. En Perú, un muerto y dos heridos tras un sismo en Arequipa. Y aquí dice un muerto, han sido ya dos, al menos de momento, y heridos tras un sismo que destruyó varios edificios en Italia. No fue muy fuerte, de 3,6. Pero debido a las edificaciones antiguas, se desplomaron. Y así ha acabado todo. Bueno, pues aún ha habido más. Lluvias e inundaciones. Se elevan a 224 los muertos en la India por inundaciones. Las inundaciones en Vietnam dejan 26 muertos y 200 viviendas destrozadas. Deslizamientos de tierra dejan más de 400 muertos en Sierra Leona. No son pocos, ¿eh? Varias personas caen al cauce de un río tras derrumbarse un puente. Inundaciones y deslizamientos de tierra se han cobrado la vida de más de 250 personas en la India, Nepal y Bangladesh, desde que comenzó la temporada de monzones en la región. Y las imágenes no os las muestro, pero estas personas que están terminando de cruzar el puente, justo cuando están llegando, se desploma. Y se van abajo. No llegan al otro lado. Venezuela, 4 muertos y varios desaparecidos tras fuertes precipitaciones. Tifón. En Japón, víctimas fatales, heridos y miles evacuados por el tifón Noru. De aumento, 2 muertos, 20 heridos. Granizo. Gigante en Navarra, en España. Tormentas. En Polonia, al menos 5 muertos y 30 heridos tras una serie de fuertes tormentas. Incendios. Chile, Argentina y Perú ofrecen ayuda a Bolivia para mitigar los incendios forestales. Dos muertos, 7.000 hectáreas perdidas. 53 incendios arrasan Grecia en las últimas 24 horas. Más de 3.000 bomberos luchan contra 7 grandes incendios en el centro y norte de Portugal. El fuego ha arrasado 71.892 hectáreas en 2017. La cifra más alta de los últimos 5 años. Al menos 25 casas afectadas por fuerte incendio en Rusia. Más de 30 heridos. Y todo esto ya lo veis. Pasando imágenes en un momento. Noticia tras noticia. Desde luego, presentar todo esto seguido. Si una persona aún no piensa en que todo esto estaba profetizado. Se está cumpliendo de un modo apabullante delante nuestro. No sé en qué estará pensando. Pero si todo esto no le confirma que la palabra de Dios se cumpla. Y que todo esto son las señales que apuntan al inminente regreso de Cristo. Vale más que ya no piensen en nada, de nada, de nada. Porque si esto no da que pensar y no da para prepararse día a día, esperando el retorno de Cristo, aunque nos moramos antes, ¿quién lo sabe? No vale la pena que sigáis viendo nada. Cambio climático. Laudato, sí. El calor extremo amenaza con hacer inhabitable el sur de Asia para 2100. Bueno, yo para 2100 ya no me preocuparía. Pero desde luego va a venir un calor sofocante como nunca en una de las últimas siete plagas que va a tener este mundo antes del retorno de Cristo. Eso sí. Y mirad por dónde. Vuelve a aparecer el señor Algor y dice a un sacerdote en la CNN. Te diré que por el Papa Francisco que realmente yo podría ser un católico. Porque dice que es un ejemplo a seguir absoluto. Y que vamos, que si fuera por él, eso que es protestante, que si no, pues sí, se haría católico. Solo por el Papa Francisco. Porque él es realmente un líder espiritual increíble, llega a decir. En fin, ¿no sabemos aún a qué bando juega? Es curioso. Él hablando de esto, medio ambiente, cambio climático, el Papa diciendo lo mismo, sacando la encíclica Laudato, sí. Que el mismo Algor aplaude. No nos damos cuenta que en verdad todos trabajan para lo mismo. Para él mismo. Cuántos títeres hay en este mundo. Y la gente sin enterarse. Y diciendo amén, como si nada. Nuevas grietas en la plataforma glacial Larsen C alertan a los científicos. Los investigadores están observando por satélite las nuevas grietas. Bueno, parece ser que aún hay más deshielo de la cuenta. Estados Unidos notifica a la ONU su intención de abandonar el Acuerdo de París. La acción se produce dos meses después de que Donald Trump comunicara su intención de retirarse del pacto. ¿Y todo esto para qué está sirviendo? Pues mientras, para que la economía de Estados Unidos siga avanzando como ninguna otra. Sí, sí. Lo habéis oído bien. Luego hablaremos de ello también. España se convertirá en un desierto mucho antes de lo que se pensaba. El Mediterráneo es una de las zonas del planeta más sensibles al cambio climático. Los científicos advierten de las devastadoras consecuencias si no se toman medidas urgentes. Pues alguien deberían decirle que dejen de mover ciertas maquinitas para evitar estas cosas. ¿Cómo cambiaría el panorama pronto? Pero claro, de eso no hablan. Solo es culpa nuestra y de los tubos de escape, claro. El cambio climático reducirá el rendimiento del trigo, el arroz y el maíz. Estos cuatro cultivos son clave para la supervivencia de la humanidad, proporcionando dos tercios de nuestro consumo de calorías. Si bien un cambio en las temperaturas probablemente provocaría un aumento de las cosechas en algunos lugares, el informe aclara que la tendencia global en todo el planeta es hacia la disminución, lo que indica que se necesitan medidas para adaptarse al calentamiento climático y alimentar a una población mundial en constante expansión. Caos por todos lados. Y hablando de caos por todos lados, hablamos del Vaticano. El Vaticano invita a pro-abortistas y defensores de un nuevo orden mundial. ¿Será que no hemos hablado veces sobre el tema del nuevo orden mundial? Recordar las primeras conferencias de la serie El Gran Engaño. La Pontificia Academia de Ciencias ha anunciado un congreso sobre cambio climático al que ha invitado a ponentes favorables al aborto y a un gobierno mundial. Y algunos de los cuales también hemos tratado de ellos en los temas sobre cuestión de cambio climático. Pues ya lo veis, tienen el beneplácito del mismísimo Vaticano. ¿Cómo puede ser? Por delante se dicen unas cosas, por detrás se hacen otras. Increíble. Y la gente, como si nada. ¿Quién está detrás del nuevo orden mundial? ¿Quién está detrás del cambio climático? ¿Aún no os dais cuenta? Bueno, pues ahora más de lo mismo. Un sacerdote católico filipino es detenido de camino a un motel con una niña de 13 años. Aperturismo. Marley con el Papa. La reacción de Francisco cuando le contó que será padre soltero. El conductor viajó a Roma para grabar un especial que se verá pronto por Telefe. Y tuvo una charla íntima con el sumo pontífice. Aquí los veis en un momento de su encuentro. Pero fijaos porque dice, eso no fue todo. Es que el animador también se dio el gusto de hablar con el sumo pontífice de la llegada de Mirko, quien nacerá el 8 de noviembre próximo en la ciudad estadounidense de Chicago y a través de una subrogación de vientre. Es padre soltero, ¿eh? Subrogación de vientre. Por otro lado, y así, será padre. El emotivo encuentro se dio en el Vaticano, hasta donde Marley viajó en las últimas horas para filmar un programa especial. Sobre el Santo Padre, que muy pronto saldrá por Telefe. Fue muy emotivo. Le conté que voy a ser padre soltero y lo recibió muy bien y me dijo muy lindas palabras. Además, recorrí el Vaticano a solas con un monseñor por una parte no turística, adelantó el conductor en diálogo con Clarín. Esta es la versión de este señor. Que ya lo veis, dice que el Papa, pues tan feliz y tan contento por lo que está haciendo este señor. Bueno, ya veremos más cosas. Líder moral. Denunciar las formas de corrupción es una obligación moral. Esto dice el Vaticano. Por tanto, a partir de ahora se denunciarán ellos mismos y ya habrán cumplido con la obligación moral. ¿Lo van a hacer? Pero que queda bien decir estas cosas, ¿eh? En fin. Mirad toda la historia del Vaticano. Mirad lo que siguen haciendo. ¿Y aún no se van a autodenunciar? Qué lástima. Ecumenismo. Japón. Nuevos caminos interreligiosos para la paz. Carta del Papa al sumo sacerdote budista Tendai. Sí, aquí ya lo veis, todos entran en el mismo saco. En la carta del Santo Padre indica que el encuentro de oración por la paz contribuye de forma significativa a la construcción de ese espíritu de diálogo y de amistad y permite a los seguidores de las religiones del mundo trabajar juntos para abrir nuevos caminos para la paz en nuestra familia humana. Asimismo, Francisco afirma en este documento que todas las religiones deben rezar y trabajar juntas por la paz, tratando de construir la armonía en las muchas partes del mundo perjudicadas por la guerra y el terrorismo. El Santo Padre recuerda que la oración inspira y sostiene nuestro compromiso por la paz, pues ayuda a hacer más profundo nuestro respeto recíproco como personas, refuerza vínculos de amor entre nosotros e impulsa a cumplir esfuerzos firmes para promover relaciones justas y la solidaridad fraterna. Y lo triste es que hay hasta adventistas que abogan exactamente por lo mismo y preparan numeritos del tema de la paz y paz y paz y todos juntitos y orando y no se dan cuenta que es una trama perfecta. Se provoca el problema, luego se da una solución en esa reacción. Y todos, ah, vale, vale, nosotros también. Y se meten en el saco como si nada. Y no saben que ese saco lo van a cerrar y se los van a llevar puestos. El coco se lleva el saco y sin centrarse de nada. Qué triste. El año pasado el Papa Francisco y el Venerable Koei Morikawa, sumo sacerdote de la denominación budista Tendai, se encontraron personalmente en dos ocasiones. La primera fue en el Vaticano el 16 de septiembre de 2016, ocasión que el Papa aprovechó para regalar al líder budista un ejemplar, ¿sabéis de qué? De la encíclica Laudatosi. Y el segundo encuentro tuvo lugar en la Jornada Mundial de Oración por la Paz en Asís, celebrada el 20 de septiembre de 2016. ¿Os dais cuenta? No importa tu religión, no importa tu país, todos unidos bajo lo mismo. Y el Papa, mandándoles a todos, les da la encíclica Laudatosi, donde dice que el domingo debe ser día de reposo para todos y todos tan contentos y felices porque así se conseguirá la paz del mundo, se acabarán los problemas y comeremos perdices. No se escapa nadie. ¿Cómo se está moviendo el Vaticano? Mirad cómo se mueven. El mensaje de Francisco a los metodistas y a los valdenses. La mirada de Cristo, fuente de nuestra paz. Sínodo anual de las iglesias metodistas y valdenses. ¿Y qué hace el Papa? Pues aprovechar esos momentos para enviarles un mensajito. Ya sabéis que los valdenses eran estos señores que vivían en la zona del Piamonte, entre la Italia Suiza, los Alpes, y que guardaban el sábado y que fueron aniquilados brutalmente bajo las hordas papales. Resulta que con el paso del tiempo, los pocos que quedaron, después de muchas presiones, terminaron guardando el domingo como el papado. Y resulta que mira por dónde pasa un poco de tiempo y sale un señor que es descendiente de los valdenses, que es el mismo Papa Francisco. Desde luego, es increíble. Y claro, como él había sido valdense, queda muy bien, porque también parece muy allegado a ellos. Y tuvieron ese encuentro que ya presentamos en su momento. Pues ahora, ¿qué hace? Les envía toda una cartita con un mensaje impresionante, donde, ¿de qué les va a hablar? ¿De qué creéis? Pues evidentemente de un ecumenismo por todos sus máximos fueros. El pontífice agradece a los metodistas y a los valdenses los hermosos testimonios que he recibido y los muchos rostros que no puedo olvidar. Y les desea que estos días de compartir, reflexionar, que se realizan en el 500 aniversario de la reforma, madre mía, estén animados por la alegría de colocarse delante del rostro de Cristo. Su mirada, que se dirige hacia nosotros, es la fuente de nuestra paz, porque nos hace sentir hijos amados por el Padre y nos hace ver de una forma nueva a los demás, al mundo y a la historia. ¿Hacen ver de una forma nueva también a la historia? El deseo que Papa Francisco expresa en la carta es que la mirada de Jesús ilumine también nuestras relaciones, para que no sean solo formales y correctas, sino fraternas y vivaces. Así el Santo Padre hace una llamada a la unión. El buen pastor nos quiere en camino juntos y su mirada nos abraza ya a todos. Discípulos suyos que él desea ver plenamente, unidos. Caminar hacia la unidad plena, con la mirada de esperanza que reconoce la presencia de Dios más fuerte que el mal, es muy importante. Lo está diciendo todo, ¿eh? Ecumenismo absoluto. Especialmente hoy en un mundo marcado por violencia y miedo, por heridas e indiferencia, donde el egoísmo de afirmarse en perjuicio de los otros opaca la simple belleza de acogerse, compartir y amar. Pero nuestro testimonio cristiano no puede ceder a la lógica del mundo. Ayudémonos entre nosotros a elegir y vivir la lógica de Cristo, escribe el Papa. Francisco concluye su carta como tiene costumbre, pidiendo que no se olviden de rezar por él y por todos sus hermanos y hermanas. Madre mía. Y los protestantes, tan contentos. Es increíble. Ver cómo han bajado la guardia absoluta. Se han dejado embaucar de lleno por Babilonia, por Roma. Y están vendiendo a todos sus feligreses con el ecumenismo. Qué bien han trabajado los infiltrados. Los infiltrados católicos entre todos ellos. Pero qué cortitos han sido por dejar de lado la palabra de Dios, la historia y las profecías y estar muy poco al tanto de lo que acontece y quién mueve los hilos en el mundo para caer de lleno en sus fauces, en vez de decirles a sus dirigentes que el ecumenismo se lo hagan ellos solitos. Qué lástima. Pero la profecía se va a cumplir y el ecumenismo va a ser absoluto. Y solo unos poquitos dirán no. Ya sabéis lo que les va a pasar. Polémica. Polémica por una carta del Vaticano. Felicitó el Papa a una pareja gay. Fijaos que antes hemos hablado de un tema parecido. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de una felicitación de Francisco a una pareja homosexual que bautizó a sus dos hijos adoptivos o a sus hijos adoptivos. Sin embargo, el Vaticano lo desmiente y da otra explicación. Y es que, bueno, exactamente no es que es así, es que iban poniendo peros. Esta semana la noticia circuló por todo el mundo. El Papa Francisco había enviado una carta de felicitación a una pareja gay de Brasil. El motivo? Habían bautizado a sus tres hijos adoptivos. Allí se señalaba que el sumo pontífice le desea felicidades, invocando para su familia la abundancia de las gracias divinas para que vivan constante y fielmente la condición de cristianos. La información fue dada a conocer por el profesor brasileño Tony Reis, uno de los padres de los niños bautizados que publicó la carta en su cuenta de Facebook. Tal como señaló el diario argentino Clarín, Reis no solo es el destinatario de la carta del Vaticano, sino un importante dirigente de la comunidad LGBT de Brasil. De hecho, cada año participa activamente en la organización del considerado mayor desfile del orgullo gay del mundo que se celebra en la ciudad de San Pablo. Citado por El Espectador, Reis declaró, Asimismo destacó que esto implica un gran avance en una institución que quemaba a los gays durante la Inquisición y ahora nos manda un oficio felicitando a nuestra familia. Pero hoy viene la parte de la desmentida oficial. La Santa Sede se hizo eco de la noticia y salió públicamente a desmentir los hechos, aunque la explicación en realidad terminó simplemente matizando lo sucedido y con varios puntos grises. Según explicó la Agencia Católica de Información, la famosa carta se trata de un modelo estándar de respuesta de cortesía. Como Reis había escrito originalmente al Papa para informar del bautismo de sus hijos, recibió una misiva con la firma de un miembro de la Secretaría de Estado del Vaticano, el monseñor Paolo Borgia, que los saludaba en nombre de Francisco. La subdirectora de la oficina de prensa del Vaticano, Paloma García Ovejero, explicó a la ACI que la afirmación del señor Tony Reis de que se trata de una respuesta a la pareja es falsa. La agencia asegura que no hay pruebas de que la primera carta enviada al Vaticano aclarara que se trataba de una pareja gay, por lo que el saludo oficial no supone una bala esa relación. Sin embargo, este miércoles el propio Reis difundió en su Facebook a ambas misivas. La suya comienza diciendo, somos una pareja homoafectiva, dejando en claro desde el principio cuál era la situación, lo cual supuestamente no fue impedimento para que el Vaticano le felicitara por el bautismo de sus hijos. En fin, que ya veis a qué están jugando. Aperturismo. Sí, pero no. Pero sí. Próximo viaje papal. Colombia. Sí, ya os podéis ir preparando a los que estéis ahí. ¿Cómo se organizó el viaje del Papa a Colombia y qué se puede esperar de su visita? Escuchad bien lo que se dice en este. Paz y ecología. La definición de lo que dicen que va a hacer allí. Paz, evidentemente, en un contexto claramente marcado por toda la situación de ese país. Y dirá cosas que, lógicamente, aparecerán medios públicos y vamos a mostraros en su momento oportuno. Pero una vez más, ya veis, paz relacionado con ecología. Solo falta añadir algo a todo esto. Domingo. Todo va seguido, en verdad. Bueno, tiempo al tiempo. Mientras tanto, atención a esto. Objetivo Rusia. Os había dicho que hay una noticia que ha pasado desapercibida prácticamente por los medios de comunicación. Todo se ha centrado en lo de Barcelona, básicamente, sobre todo aquí en nuestra tierra. Pero en otros lugares se ha centrado en otras cosas. ¿Sabéis? Esta noticia puede ser verdaderamente la que marque un antes y un después. Y que tenga muchísimo que ver en la profecía. Estad atentos, por favor. Cardenal Parolin dice, la paz, una prioridad clara e imperativa. El secretario de Estado del Vaticano viajará a Rusia. Pero atención a lo que ahora vamos a leer. En este momento histórico, en el que vemos un aumento de las tensiones y los conflictos en diversas partes del mundo, la paz es para Francisco y para mí, personalmente, una prioridad clara e imperativa. Son las palabras del Cardenal Pietro Parolin y secretario de Estado del Vaticano. Monseñor Pietro Parolin viajará a Moscú del 20 al 24 de agosto de 2017. Con el objetivo de encontrarse con Vladimir Putin, presidente de Rusia y el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa de Rusia. O sea que ahora está allí. El Cardenal Monseñor Parolin dialogará con el presidente Putin prioritariamente sobre la búsqueda del diálogo, la paz y el bien común. Así lo ha expresado el prelado en el diario italiano Corriere de la Sera. Fijaos, ¿eh? El bien común. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? En las temáticas, sobre todo, de la paz de Dios. Las situaciones actuales en Oriente Medio y Siria o en Ucrania y los conflictos en varias otras regiones del mundo están sujetas a una constante atención y preocupación de la Santa Sede. Por lo tanto, la necesidad y la urgencia de buscar la paz y cómo lo hacen, sin duda, será uno de los temas principales de las conversaciones, asegura el Cardenal Parolin. La Iglesia no cesa de recordar a todos los legisladores del planeta que no pongan los intereses nacionales o al menos particulares por delante del bien común, no la ley de la fuerza, sino la fuerza de la ley, al desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres, a la armonía y la cooperación entre las naciones. Y el método es siempre el diálogo, indica el Cardenal Parolin. Y atención ahora a esto. Señores, se está preparando la visita del Papa a Rusia. Recordad ese tercer secreto de Fátima, donde Rusia se va a convertir, decían. ¿Lo recordáis, no? El Vaticano va a por Rusia. ¿Cómo va a por Rusia? Evidentemente por el ecumenismo con la Iglesia Ortodoxa de allí. En el momento en que esto se produzca, del todo después de esos grandes avances que ya han hecho, lo tendrá muy bien para hacer la faena que quiere hacer. Después, ya sabemos lo que va a acontecer. Se va a girar todo a fin de los tiempos. Pero durante un tiempo el Vaticano va a cumplir un propósito con Rusia. Esto que ha pasado desapercibido puede llegar a ser una de las señales más fuertes que van a marcar la última etapa de la historia de este mundo. Y esto sí que es para tenerlo en cuenta. ¿Por qué conocemos las profecías o no sabremos por dónde va nada, de nada, de nada? Bien, horóscopos y adivinos. ¿Qué es esto? Pues el Papa alerta de los peligros de los horóscopos. Con ellos se empieza a tocar fondo. Es curioso, porque él no debe recordar que había un trono papal donde aparecían todos los signos del Zodíaco. ¿Qué cosas? De eso, claro, hace muchos años. Bueno, pues ahora él habla contra todo esto. Y ha defendido la fe religiosa, que aunque no es un escape a los problemas de la vida, se sostiene el camino y le da mucho sentido, dice. Pero los signos en verdad están en lo mismo. ¿Por qué habla de esto? ¿Cómo que no? En fin, algunos que ignoran que detrás están en lo mismo, pues creen que es un mensaje a la gente que se dedica a estas cosas porque les está quitando clientes o dinero. No seamos ilusos. Ya hemos hablado bastante de las creencias verdaderas del Vaticano, ¿verdad? Y las hemos demostrado, por cierto. Y más que las demostraremos en los temas de los misterios de Babilonia. Pero ahora dejamos el Vaticano y nos adentramos en el protestantismo apóstata. Asesor evangélico de Trump. Dios le ha dado a Trump la autoridad para eliminar a Kim Jong-un. Impresionante, ¿eh? Y esto lo dice un asesor evangélico de Trump. Bueno, pues ya veis qué panorama. Y estos son protestantes. En fin. ¿Hasta este punto está llegando la creencia ya del protestantismo? ¿Quieren convertir a Estados Unidos sí o sí en el policía mundial? Bueno, pues aún hay más. Y no estoy diciendo que esté a favor de lo que hace ese otro señor. Un milagro del señor. Pastor hace que una mujer pierda 35 kilos en cuestión de minutos. Este señor hace poco también apareció en otro vídeo, donde una mujer que tenía parece ser un pecho un poco más grande que el otro, pues le hizo sus plegarias y mira por dónde se le igualó. Bueno, eso dicen. Bueno, pues ahora, milagro. 35 kilos en 7 minutos. Y, claro, algunos se lo creen, otros no. Mirad el vídeo, porque al final entenderéis por qué puede llegar a hacer eso, si lo hace realmente. No es un pastor protestante basado en la palabra de Dios plenamente, sino vais a ver qué hace con sus feligreses, en este caso con esta señora, para que baje esos 35 kilos de peso. Vais a ver de dónde proceden sus... Esto dicen que es un milagro del señor. Primero, el predicador va vestido de blanco. Ya sabéis que cuando un predicador va vestido todo de blanco, mal hace, porque la vista de las personas no debe estar centrada en el predicador. Debe ser el que pasa más desapercibido. O justito, ¿eh? De blanco suelen ir precisamente quienes, los que se dedican a cuestiones de espiritismo. Pero esto no es todo. Segundo, ¿habéis visto el procedimiento que le hace para hacerla adelgazar? Se le acerca, hace como un tipo de vibraciones en su barriga, y después levanta la mano y ya sin tocarla ya se desploma de espaldas hacia atrás esta señora. ¿Así funcionaban los milagros de Jesús? Esto es pentecostalismo típico acto satánico. Espiritismo absoluto. Luego dicen que la adelgaza 35 kilos y es todo un éxito. Pues, ¿habéis visto algún milagro de Jesús que hiciera esto? No. ¿Por qué? Le dicen, mira, ni bisturíes, ni cirugías, ni dietas, ni nada de nada. Bueno, primero de todo le hace una chapuza. Le hace una chapuza porque le baja 35 kilos, pero la podía haber dejado ya monumental de un solo instante, ¿no? Eso es un milagro bien hecho. La deja estando aún obesa. Pero, ¿dónde radica el concepto que claramente aún denota que esto no proviene de Dios? Pues, muy fácil. Porque Dios le ha dado a su pueblo la reforma pro salud. Le ha dado conocimientos de cómo debe cuidar su nutrición, hacer su ejercicio, cómo cuidarse. Si a alguien se le hace adelgazar kilos así de un modo milagroso en un instante y no le cambian sus hábitos, ¿qué volverá a pasar? ¿Os dais cuenta? El Señor no hace milagros de este tipo. Quien se lo quiera creer, que se lo crea. ¿Que lo ha conseguido? Quizás sí. Pero esto no proviene de Dios. ¿Os dais cuenta la de milagros que podrá hacer el diablo cuando venga haciéndose pasar por Jesús? Y la gente embelesada detrás, porque habrán dejado la escritura de lado y el espíritu de profecía manifestado totalmente a través del lenguaje y seguirán con sus números circenses y van a quedar embelesados por Satanás? Todo esto no son más que muestras de lo que terminará aconteciendo en breve cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús antes de la segunda venida auténtica, la de Cristo. Estos son los indicios de esos falsos milagros que habrían y que tantos van a caer en los engaños satánicos. Ya va siendo hora que sepamos qué pone nuestra Biblia. Ya va siendo hora que sepamos que Dios quiere que nos cuidemos. Porque de lo contrario podemos terminar en el aspecto físico que queráis, pero tan alejado del de Dios que esta no es la imagen que Dios quiere para el ser humano. Y en vez de necesitar un milagro para quedar bien, trabájatelo, come como debes comer, deja ciertos alimentos, deja bebidas y haz ejercicio. Cuídate de verdad. Y verás qué milagro te vas a poner bien. Con más tiempo, eso sí. Pero eso sí será siguiendo una cuestión divina y no esperando un milagro satánico que te arregle porque sí, siguiendo tu vida, haciendo tu vida igual que antes. Así no funciona el Señor. Pues atención, porque habría un falso rebebamiento. Ya lo hemos venido hablando muchas veces y Ellen White lo dejó más que claro que sí, acontecería en el fin de los tiempos. Mirad este vídeo que ahora vais a ver. Estudios bíblicos en la Casa Blanca. ¿Quién está dentro de este despertar espiritual? Es un vídeo que ha corrido por las redes sociales muchísimo, sobre todo entre gente cristiana. Que claro, ya ven venir algo maravilloso. Y es que el gobierno de Estados Unidos llevará a la gente a la espiritualidad. Pues señores, toda esta profecía se va a cumplir. La desgracia es que la mayor parte de gente cristiana, protestante en general y también católicos, no tienen ni idea de la auténtica profecía como es. Y se van a tragar de lleno todos esos despertares espirituales que no van a provenir de Dios y que van a llevar a ese país y en consecuencia al resto de países. Como una cadena de fichas de dominó cayéndose una tras otra. A guardar el domingo como día de reposo. Y creyendo todos que así se van a unir a esa espiritualidad para arreglar el mundo entero. Estudios bíblicos en la Casa Blanca. ¿Qué estudios bíblicos? ¿Van a enseñarles allí a guardar el sábado? ¿Van a enseñarles allí que la inmortalidad del alma es una falacia? ¿Les van a enseñar que Jesús vuelve pronto y que antes vendrá Satanás haciéndose pasar por él? ¿Les van a enseñar que Satanás va a utilizar a Estados Unidos para hacer las mil y una en el mundo? ¿Les van a enseñar lo que el Vaticano es y cómo trabaja con ellos? ¿Les van a enseñar las profecías auténticas? ¿Verdad que no? Y tantos tan contentos. Pues mirad el vídeo y a ver a qué conclusión llegáis. Pues esta era otra de las noticias impresionantes. Impresionantes porque cumple la profecía a la perfección. ¿Os habéis fijado? Alguien de entre el pueblo que llega a un buen estatus y que hace, los reúne a los dirigentes de la nación para tener estudios bíblicos. Y él mismo lo dice, que es para influir en las decisiones, para que cambien las decisiones, que sean totalmente cristianas, en definitiva, según su entender, de esos dirigentes. Y eso es lo que el lenguaje escribió, que el pueblo presionaría hacia los políticos para que estos implementaran las creencias que ellos quieren. Y resulta que esas creencias vendrían dadas por el protestantismo que se habría vendido a Roma y que iría asociado completamente a Roma, al Vaticano. Y mira por dónde, lo estamos viendo delante nuestro. Dice que quizás ni en 100 años se había producido un estudio bíblico en la Casa Blanca. Y ahora ya los tienen, semanalmente. Y ya habéis visto qué relevancia. Y a quienes dice que son lo mejor de lo mejor y lo más selecto. Ahí hasta el dirigente de la CIA. Increíble, ¿eh? Un lugar donde se dedican a generar las mil y una por el mundo. Y mira por dónde, van a tomar estudios bíblicos, tú. ¿Qué cosas? Y eso es dirigido por Dios. ¿Les enseñan la verdad? ¿O les enseñan algo que vaya bien para todos? Pero eso sí, van a hacer caso de la voz del pueblo, entre comillas, de un pueblo que vendrá mandado por Roma. ¡Qué bien están trabajando! Eso es profecía. Y eso sí que es para empezar a estar alertas. Porque la ley dominical vendrá en pocos años. Los pasos ya se están dando de lleno. Todo se va cumpliendo. Y aún veremos más cosas. Ahora, de momento, falsos cristos y falsos profetas. Eran palabras de Cristo y se vuelven a producir de nuevo. Anticristo africano. Hombre que declara ser Jesucristo atrae a seguidores en África. Y dice que incluso será el próximo presidente de Nigeria y cambiará el nombre de su país por la nueva Jerusalén. En fin, ya veis, dice que es Jesucristo. Curioso el tipo de sombrerito que lleva y podéis ver en la imagen. La estrella de seis puntas. Algo que, precisamente, de símbolo divino, no tiene absolutamente nada de nada. Aunque algunos crean que sí. Bueno, pues esto no es todo. ¿Qué es la Iglesia de Dios Todopoderoso? ¿La secta prohibida por Pekín? O sea, en China. ¿Qué cree que Jesucristo reencarnó en una mujer china? Las autoridades la consideran una organización terrorista y otras denominaciones cristianas la tildan de culto satánico. Pero sus creyentes sostienen que son los elegidos por la versión femenina del Mesías para salvar a la humanidad del fin del mundo. Es curioso. Hace un tiempo en Corea también aparecía una señora diciendo lo mismo. Y ahora, otra señora, y resulta que en China. En fin, ¿y todo esto no da que pensar? Pues realmente da que pensar y mucho. Falsos cristos y falsos profetas. Y ahora lo curioso es que ya en ese cristos ya no tienes que hablar solo en término masculino, sino que tienes que añadir términos femeninos. Porque ahora resulta que son jesusas, en definitiva. Desde luego, es un circo absoluto. Pero, ¿os dais cuenta? Por un lado o por el otro, la gente cae en engaños. Algunos dirán, esto es una barbaridad, yo me aparto de esto, ya. Pero se van a meter en otras cosas, como lo que hemos visto antes, o muchas más. En fin, que si no estamos atentos y conocemos nuestras propias Biblias, estudiándolas cada día en coración, estamos perdidos. No hay otra. Y ahora un apartado en Rusia. El Ministerio de Justicia ha prohibido leer la Biblia en una cafetería sin permiso. Bueno, ya veis que las normas cada vez se van complicando más. También allí. Al menos cuatro miembros de una banda criminal mueren en un tiroteo en un juzgado de Moscú. También pasan cosas en Rusia. Pero ahora vamos a Estados Unidos. Y mirad por dónde vuelve a salir el señor Mike Pence, que hemos visto que era tan nombrado y tan excelentemente nombrado en el vídeo anterior. Y que ya estuvimos hablando de él también. ¿Y a quién sirve? El vicepresidente de los Estados Unidos aconsejó a los jóvenes a tomar a Jesucristo como modelo de liderazgo. Esto es otra gran noticia. Hoy había algunas noticias que, desde luego, no tienen desperdicio. Y esta es una de ellas. Es un gran dirigente de la nación. Algunos dicen que está llamado a ser el sustituto incluso de Donald Trump. ¿Y a quién está moviendo? ¿A los jóvenes hacia quién? Hacia Jesús. ¿Pero en la verdad? Evidentemente no. ¿Pero os dais cuenta? Trabajando como un líder espiritual para el pueblo. Antes hemos visto que hacía una comparativa en ese vídeo de Mike Pence con los grandes personajes bíblicos. También incluso de Donald Trump. Desde luego es para pensar. Pero todo se está cumpliendo delante nuestro con una efectividad impresionante. Y tantos desconocen que todo esto era profecía. Y aún a veces oyes algunos decir no se cumple ninguna profecía bíblica en nuestros días. Ya. Qué ignorantes. Tristemente ignorantes. Cuando pueden tener tanta luz y sabiduría dada por Dios y por no estudiar no se enteran de nada. Cuando podrían estar alertando al mundo de todo lo que ya se viene encima con estas señales tan claras que eran profecía y no están diciendo ni moho. Y antes hablábamos de Estados Unidos. Hablan, se apartan del cambio climático, de esas normas y Estados Unidos sube como potencia. Pues sí. El índice industrial Don Jones alcanza los 22.000 puntos por primera vez en la historia. Y ya tienen 120 años de historia de bolsa en Nueva York. Habrá gente que estará muy disgustada con tram, etc. Pero ya veis a qué punto está llevando la nación. Y mirad, aún hay más. Toyota construirá planta en Estados Unidos y se lleva la producción que estaba prevista en México. Bueno, pues alguien lo va a pasar más mal y Estados Unidos lo va a pasar mejor. Emergencia nacional. Así de grave es la epidemia de opioides en Estados Unidos. Esta es la otra cara de la moneda. Puede funcionar la economía, pero ¿qué sucede? Un desastre a nivel de salud. Donald Trump anunció el jueves que declarará una emergencia nacional debido a la epidemia de opioides. Nunca ha habido nada como lo que le ha pasado a este país en los últimos cuatro o cinco años, afirmó. Bueno, pues así está el panorama. Satanás llevándose gente por un lado o por el otro. Y qué bien lo está haciendo. Y tanta gente implicada en este negocio de tan arriba que jamás saldrá a la luz. Graves disturbios en la marcha supremacista de Virginia. Tres muertos, decenas de heridos y un atropello masivo. Todos vimos esas imágenes también escalofriantes. Lo que está llevando a unos odios interraciales. Pero ¿esto va a llevar a una guerra civil, como dicen algunos predicadores? Ya lo veremos al final. También en Estados Unidos, tres muertos en un tiroteo durante unas carreras de coches. Hacen ir las balas como si nada. Pero también ecumenismo. Consejeros evangélicos de Trump piden reunirse con el Papa por artículo de revista jesuita. Estuvimos presentando ese artículo de esa revista jesuita. Y ahora ha habido unas quejas. ¿Y qué sucede? Mirad. En sumisiva, Moore expresó que es en este momento de persecución, división política y conflicto global que también hemos presenciado los esfuerzos para dividir a los católicos y evangélicos. Por ello, afirmó, pensamos que sería de gran beneficio sentarse juntos y discutir estas cosas. Entonces, cuando no estamos de acuerdo, podemos hacerlo dentro del contexto de la amistad. Sin embargo, estoy seguro de que encontraremos una vez más que estamos de acuerdo mucho más de lo que no estamos de acuerdo y podemos trabajar juntos con diligencia en esas áreas de acuerdo. Los artículos de la civilidad católica son revisados por la Secretaría de Estado del Vaticano. Así lo confirmó el padre Spadaro en declaraciones a America Magazine donde dijo que sus artículos son siempre leídos y aprobados por la Secretaría de Estado antes de ser publicados. Lo mismo fue preciso para este artículo. En ese sentido, Moore dijo en una que tal vez hay una brecha de comprensión en el Vaticano y hoy muchos de nosotros estamos genuinamente sorprendidos de que un papa que tiene principalmente una reputación como constructor de puentes, si supo sobre esto, permitiera que algo así fuera publicado, dijo. El artículo de la civilidad católica ha recibido críticas dentro y fuera de la Iglesia. Uno de ellos fue el arzobispo de Filadelfia de Estados Unidos, Mons. Charles Chaput, que afirmó que si los esfuerzos por la libertad religiosa y defensa de la familia unen a católicos y evangélicos en una causa común, deberíamos dar gracias a Dios por la unidad que esto trae. En su columna señaló que el artículo firmado por el padre Espadaro y Figueroa es un ejercicio de purla e inadecuada presentación de la naturaleza de la cooperación católico-evangélica sobre la libertad religiosa y otras cuestiones clave. Es un artículo que iba precisamente de esto, atacando al protestantismo en Estados Unidos. Queriendo influir en la política, decían, recordémoslo. Por su parte, el editor de la revista Internacional sobre religión y vida pública, First Things, R.R. Reno, dijo que el texto de la publicación jesuita fue hecho con malicia y ataca la influencia de los cristianos conservadores en las políticas no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Finalmente, el columnista de New York Times, Ross Dutat, dijo que el texto del padre Spadaro y Figueroa parece comenzar y terminar con búsquedas de Google y tratados antievangélicos en su búsqueda por comprender la religión en Estados Unidos. Y esto está llevando a gente a posicionarse diciendo pues ha habido un problema, ha habido una discusión, católicos protestantes no estamos de acuerdo en esto que se ha dicho, hay que arreglarlo. ¿Y para qué va a servir? Pues precisamente para que se pulan más diferencias y trabajen más unidos. Los jesuitas no dijeron eso porque sí, sabían muy bien a qué iban a jugar con eso y el papa, como buen jesuita, dio su aprobación, normal, como no. Desde luego, manipulando, son únicos, capaces de generar un problema para que se dé una reacción con una solución perfecta a su medida. Y la gente, como siempre, sin enterarse, por desconocer la historia y la Biblia y la profecía. Ahora apartado para control. Visa ofrece restaurantes de 10.000 dólares y dejan de aceptar dinero en efectivo. Ya veis, se están presionando para que ya no se paguen efectivo en restaurantes, que todo vaya a través de Visa y se les da dinero, cantidades muy importantes en algunos de ellos, para que esto ya sea un hecho. Y donde se habla que eso de llevar dinero en efectivo ya sea historia. Pero atención a esto, cuidado, juguetes y muñecos espía. Resulta que hay una serie de juguetes que se llaman o se conocen como juguetes inteligentes que hacen cosas que no todo el mundo se piensa. Muñequitas y otros jueguecitos que parece que sirven para una cosa y en verdad tienen otro funcionamiento. Estad atentos porque vais a ver en un vídeo como además graban voces y eso va a algún sitio. Puedes preguntarles cualquier cosa y ellos tendrán la respuesta. Son juguetes super inteligentes, sin embargo, pueden representar un riesgo para tus hijos. La muñeca mi amiga Keila y el robot IQ funcionan a través de la grabación de las conversaciones de los pequeños que se traducen en texto para buscar las respuestas a sus preguntas en Google y Wikipedia. Pero varios grupos de padres de familia de Europa y Estados Unidos señalan que el funcionamiento de estos juguetes es inseguro y podría convertirse en un peligro para la privacidad de los menores pues ambos muñecos funcionan con una conexión Bluetooth y una aplicación móvil. Las asociaciones estadounidenses afirman que la compañía Genesis Toys y Nuance Communications venden su tecnología a agencias militares y de inteligencia así que si pensabas adquirir estos novedosos juguetes para tus hijos piénsalo dos veces. Pues ya veis juguetes que pueden servir para espiar. Fantástico, ¿eh? Bien, antes hemos hablado de control ahora control y chip. Así implanta una empresa de Estados Unidos microchips en el cuerpo de sus empleados y es un hecho de lleno. Una empresa estadounidense colocó microchips a unos 40 empleados. Los implantes les permitirán abrir puertas iniciar la sesión en computadoras y comprar productos en las máquinas expendedoras. Pues una vez más vamos a ver un vídeo que tiene que ver con el famoso chip y esa marca que va a ser diferenciado quién sirve a quién si a Dios o no a Dios y quién podrá comprar y vender y quién no. Y todo aquel que quiera ser fiel a Dios guardando el sábado y demás y no quiera ponerse esto ya sabéis cómo va a terminar. empleados chipeándose y de un modo que la verdad no hace ninguna gracia pero bien cada vez se está generalizando más y hemos ido presentando noticias desde hace años como todo esto se irá imponiendo y finalmente servirá para hacer lo que habéis visto aquí pero aún hay más. Barbie Franco contó que burlando le puso un chip en el cuerpo por seguridad. la modelo contó además que el abogado puede controlar lo que hace con su teléfono a pesar de que ambos están separados desde hace meses. Bueno pues en fin era de esperar todo esto se está poniendo cada vez más para el bien dicen para que sirva para muchas cosas para el control de la otra persona por si la secuestran y tantas cosas más. En fin vamos a ver ahora otro vídeo donde se habla sobre eso un chip bajo la piel por seguridad que bien lo venden. Bien ya lo sabemos el chip no es en sí la marca de la bestia pero es la señal de la marca de la bestia es lo que va a servir para determinar quién sirve al señor y quién no quién acepta el domingo como día de reposo y quién no. Ahora se va introduciendo así finalmente servirá para lo que va a servir y está determinado por la profecía comprar vender qué más implicaciones tendrá ya lo veis historial médico por tanto si tienes eso podrás acceder a servicios médicos si no ya veremos qué te pasa y tantas cosas más todo va llegando y una vez más o sabemos lo que pone la Biblia sabemos lo que dice el espíritu de profecía aclarando más dando unos detalles adicionales que tanto necesitamos en este último tiempo o no nos vamos a enterar de nada lo triste es cuando hay adventistas que dicen pues yo me lo pondré esto va muy bien en fin apartado para el lado oscuro ex bruja expone definitivamente el vínculo entre el yoga y el satanismo ya estuvimos hablando nosotros en puertas dimensionales de todo esto pero ahora lo dice una ex bruja directamente dice el yoga es una práctica que se popularizó bastante en todo el mundo por medio de movimientos específicos aliados con la meditación la modalidad ganó espacio en las academias así como en las empresas y lo que hace esta ex bruja que se convirtió al cristianismo pues es declarar cómo funciona esto sobre las personas una vez más si hacéis yoga mirad lo que presentamos en puertas dimensionales porque aquí esta señora da una serie de datos que evidentemente ya hablan directamente que todo esto sirve no para acercarse a Dios sino directamente al diablo aunque la gente no lo sepa pero si miráis toda la parte de puertas dimensionales que presentamos vais a ver datos impresionantes sobre el yoga que no tienen desperdicio y que si vais haciendo yoga mejor que os dediquéis a hacer estiramientos normales como siempre y os dejéis de esas cuestiones porque lo que hay detrás de eso es verdaderamente terreno satánico y eso no son bromas un vehículo enviste dos paradas de autobús en Marsella y deja un muerto y un herido grave si lo que os decía parece un deporte ya pues ahora este señor dice que tenía graves problemas psiquiátricos y antecedentes por delincuencia que no es cuestión de terrorismo pero que curioso que a los que están con problemas psiquiátricos les dé para hacer mal y no bien y no se pregunta a nadie si esto es normal o es cuestión también de ser endemoniado apartado ya en camino finalizando el de Israel terror en Yafne palestino apuñaló al empleado de un supermercado y lo hirió de gravedad y Jared Kushner dice tal vez no hay solución al conflicto israelí-palestino y esto lo dice el yerno de Donald Trump que es el enviado especial de Estados Unidos a esa zona para poder solucionar todo esto en fin con estas palabras desde luego poco ánimo da de las cosas como pueden funcionar de bien en ese lugar pero mirad también esto una compañía israelí elabora el primer whisky kosher producido en Israel si si ya sabéis que kosher es una cuestión muy santa pues bueno hasta el whisky parece ser que es santo ya para ellos el proceso entero de elaboración está supervisado por un rabino y añadió que lo que lo hace aún más kosher es que la distilería cierra durante el sábado el sábado increíble realmente increíble empinar el codo muy bien se hace en plan santificado y encima cierran el sábado y ya está que pena cuando la biblia dice que el tema alcohol cuanto más lejos mejor y el lenguaje es sumamente clara en todos los efectos del alcohol aunque bebas poco y cuantas noticias hemos presentado sobre salud que tienen que ver que solo con un trago ya estás perjudicando tu cuerpo y tu mente directamente creéis que el señor quiere esto para su pueblo cuando nos quiere en el mejor estado podemos buscar muchas excusas pero ninguna de ellas se la podemos decir al señor cara a cara la idea nació hace unos años en el kibbutz de Sharon entre un grupo de amigos a los que les apasiona el whisky y que dieron con la clave para innovar whisky kosher que cumple con las normas judías de la alimentación los alimentos y bebidas kosher son aquellos productos que los preceptos religiosos judíos amparados por la Torah estiman aptos para el consumo por los fieles judíos y que se comercializan bajo esa etiqueta tras la supervisión y aprobación de los rabinos casi nada en fin que vamos a hacer terrorista palestino abatido al intentar apuñalar a un oficial israelí en el cruce Tapoaj vamos lo de siempre en Israel y mientras hay esa situación el tercer templo de Jerusalén vamos a tratar de él los sacerdotes judíos entrenan para entrar en el santo de los santos o sea el lugar santísimo en Jerusalén por primera vez en 2000 años si ya lo habéis oído los sacerdotes judíos se preparan para eso y por qué bueno ya sabéis que es una zona donde ellos creen que estaba ubicado y es verdad estaba allí el templo de Jerusalén como creen más o menos saber dónde es ese lugar quieren que nadie allí muera pero que si alguien muere ellos puedan ir allí incluso a retirarlo porque estén santificados porque ellos no pueden pisar ese lugar es un lugar sagrado y no hay templo pero siguen considerándolo suelo sagrado por eso quieren levantar el tercer templo y por eso siguen preparándose no sólo los levitas ya lo veis hasta los sacerdotes y somos sacerdotes todos todo se va a cumplir todo va llegando y esa situación de Israel ya sabéis cómo va a terminar como también qué va a hacer el Vaticano en el último tiempo que no lo sabéis pues mirad todo lo que hemos presentado de estudios bíblicos y esas noticias referentes al tercer templo de Jerusalén que dedicamos conferencias enteras a esto y vais a saber qué propósito hay allí los palestinos también admiten que Israel podrá construir el tercer templo dicen clasificado de imaginaria edificación sería plano para judaizar el monte del templo ya se lo están oliendo incluso denuncian que hicieron cosas para que las mezquitas de allí se fueran totalmente al suelo en fin pues ya lo tienen claro van a querer construir el tercer templo y por eso hay tanta tensión justo en esa zona cómo no mirad si no la última vez que esto sucedió dicen fue en 2013 cuando uno de los responsables islamistas de Al-Aqsa alegó que los judíos planeaban destruirla y para eso usaban productos químicos para corroer los cimientos de la mezquita para que ésta se derrumbara estas son las acusaciones pero ya veis la tensión el foco central de todo reside en ese lugar otra noticia extra mira por dónde el fin del mundo está listo para el fin del mundo otra teoría predice el apocalipsis para este septiembre sí para el mes que viene dicen astrólogos y numerólogos auguran que un presunto planeta X colisionará con la tierra y acabará con la vida en nuestro planeta cada X tiempo y hablando del planeta X precisamente el mundo se acaba por una cosa o por otra y va pasando el tiempo y nada de nada y eso para qué sirve pues para que algunos digan que cómo podéis decir que en 2031 se acaba el mundo con la venida de Cristo ya hemos demostrado como lo decimos con la palabra de Dios plenamente con la cronología con los calendarios históricos con las profecías con todo seis mil años desde la entrada del pecado se cumplen en 2031 y vuelve Jesús no os lo creéis aún mirad todo lo que hemos presentado antes de poneros a atacar en contra y que no se puede saber y el día y la hora porque si no sabéis ni que eso es un hebraísmo no os enteraréis de nada a pesar de todo ¿para qué sirve todo esto? pues para que cada vez que tú digas la verdad Satanás genere más confusión al respecto y la gente no quiera saber nada para prepararse para el momento de retorno de Cristo pero es que ha habido algo más antes os decía si lo de Barcelona hubiese ocurrido unos días después qué rumores se hubiesen generado aplicándolo a qué a esto esta es la teoría de que el eclipse marcará el fin del mundo de acuerdo a un numerólogo cristiano el eclipse del próximo 21 de agosto o sea el de ayer marcará el inicio del apocalipsis pues señores no ha marcado nada ni lo va a marcar porque cuando en la Biblia se habla de día oscuro y demás nada tiene que ver con esto mirad los estudios bíblicos que presentamos al respecto y lo veréis claramente y al final si volverá a haber una oscuridad claro que sí pero no tiene nada que ver con eclipses Dios va a actuar de lleno lo hizo en el pasado y lo volverá a hacer y si desconocemos esa historia que está registrada en los anales históricos nunca mejor dicho no nos vamos a enterar de nada seguiremos creyendo en lo que nos diga uno nos diga otro o no terminaremos creyendo en nada hartos de tantas palabrerías lo más triste es cuando tantos creyentes sobre todo adventistas aún te preguntan si eso es verdad señores que no conocéis vuestra palabra la Biblia la que está allí la que Dios os ha dejado no conocéis la interpretación profética pues poneros a ello dejaros de mirar vídeos y tonterías en internet perdiendo tantísimo tiempo que sólo os lavan la cabeza y os ponen conceptos erróneos y os los tragáis tenéis en todos los libros del espíritu de profecía de la señora Ellen White donde da unos detalles impresionantes para no caer en engaños tenéis la palabra de Dios allí para leerla cada día codos en la mesa orando pidiéndole al Espíritu Santo comprensión y en vez de hacer esto os dedicáis a ver las mil y una chorradas que no sirven de nada que sólo os apartan de la verdad pero así estáis más contentos y luego no tenéis tiempo para estudiar la palabra de Dios qué lástima estáis perdiéndo vosotros y por culpa vuestra se pueden perder muchos a los cuales no les vais a dar el auténtico mensaje y los vais a seguir llenando de conceptos y conceptos id a la verdad y dejaos de historias hay una gran responsabilidad aquí para cada uno de nosotros y vamos a terminar precisamente con algo que os decía que aparece en Maranata el Señor viene y que tiene que ver con esto se invoca la ley dominical y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre y esto lo dijo Jesús y aparece en Mateo 24 9 y mirad que dice aquí al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido la ley será invocada contra los que observan los mandamientos se los amenazará con multas y encarcelamientos algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe pero su respuesta será pruébese nuestro error por la palabra de Dios los que sean emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios lo que va a incluir el sábado como no así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades por tanto la iglesia de Dios tendrá problemas va a pasar por una gran tribulación va a pasar por problemas judiciales encarcelamientos multas y algunos se los querrá comprar con mira tendrás este puesto y cobrarás muy bien si te dejas de estas cosas y dirán pruebesen nuestro error por la palabra de Dios serán firmes y van a dar a conocer un mensaje que esto hará para que otras personas que jamás sabrían de esto dirán ostras esto es verdad y van a hacer caso y se van a añadir al pueblo de Dios en esos momentos finales pero mira qué más nos dice a los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios se les tratará como rebeldes claro si todo el mundo irá a una esos que no quieran ir a una con el bien común serán tratados de rebeldes pero mira que añade ahora cegados por Satanás habrá padres y madres que serán duros y severos con sus hijos creyentes los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos los van a oprimir los lazos del cariño se aflojarán se descederá y se expulsará de la casa a los hijos se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución segunda de Timoteo 3.12 cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo unos serán echados en la cárcel otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos antes os lo decía algunos dicen que vendrá la esclavitud por guerra social etcétera no señor vendrá por ser fieles a Dios en el fin de los tiempos volverá a haber esclavitud para esos seguidores de Dios no malinterpretemos las profecías o vamos a llevar al pueblo a la perdición si os apartáis de una verdad establecida cadena de errores en cadena continua confusión y vosotros mismos que predicáis contra Babilonia os estáis convirtiendo en lo mismo en aquel tiempo de persecución la fe de los siervos de Dios será probada duramente proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra el Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar sin embargo cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos algunos consternados estarán listos para exclamar si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras habríamos callado estarán rodeados de dificultades Satanás los asaltará con terribles tentaciones la obra que hayan emprendido parecerá exceder en mucho a sus capacidades los amenazará la destrucción el entusiasmo que los animara se desvanecerá sin embargo no podrán retroceder y entonces sintiendo su completa incapacidad se dirigirán al todopoderoso en demanda de auxilio esa es la situación final esa es la situación final que hará que el evangelio llegue ya definitivamente a todo el mundo y llegará al fin va a ser momentos difíciles el pueblo de Dios se tendrá que posicionar sí o sí e incluso ya veis con tentaciones impresionantes con graves problemas a todos los niveles quejándose o con ganas de quejarse si hubiésemos sabido todo esto nos callamos pero no pueden hacerlo Dios les ha impelido a ello y ellos lo harán hasta el final Dios quiera que aguantemos hasta esos precisos momentos de la historia y demos el mensaje final a este mundo tanto como podamos aún estamos en un tiempo relativamente de bonanza de calma y hemos de dar ese mensaje con tanta potencia como pueda ser posible que Dios nos ayude porque el tiempo es corto Maranata 2031 que Dios los bendiga y nos ayude ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!